La noche con 34 minutos, gracias por continuar con nosotros. Agradezco al señor Morris Lipson Valdés, que nos reciba la llamada desde Piedras Negras. Buenas noches, señor Morris. Muy buenas noches, un saludo para todos ustedes y todo su auditorio. Oiga, a ver, platíquenos, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Canaco de Piedras Negras? Sabemos que usted hoy hizo declaraciones en torno a, pues, un amaño en el proceso de renovación de la dirigencia de la Canaco allá en Piedras Negras. Pues mira, yo soy uno de los expresidentes de la Cámara de Comercio de Piedras Negras de la Canaco. Y, pues, siempre hemos velado, ¿verdad?, por la institución, por el prestigio de la institución y lo que representa para los comerciantes en Piedras Negras. Me entero esta mañana, temprano, de la publicación de una convocatoria para la elección que viene, que ya toca, primero de consejeros y luego también para elegir un presidente nuevo, ya que termina el plazo de la presidencia de Carlos González, que ha hecho un excelente trabajo ya por varios años presidiendo la Canaco de Piedras Negras, en la cual se publica la convocatoria el día de hoy, pero el plazo y los tiempos para registrarse, tanto para ser candidatos a consejeros, como para ser candidato a presidente, pues, era precisamente el mismo día de hoy. Este, entre las ocho y las nueve de la mañana era el plazo para el registro, de las nueve de la mañana se cerraba. Se me hizo muy inusual esa situación, la cual yo me comuniqué con el presidente, con Carlos González, y me informa él que él no está informado, ni él mandó publicar dicha convocatoria. Entonces, ¿quién publica la convocatoria? ¿Quién la emite? Pues, la verdad, yo desconozco quién la emitió, ¿verdad? ¿Y si es legal? Sí, es que alguien la mandó publicar. Lo que ha resultado, y lo que ha pasado ahora es que yo, de verdad, con los expresidentes, y mandé yo, diciendo que yo no pensaba que correcto, por lo cual, Carlos González llamó a una junta extraordinaria del consejo, de Canaco, que fue hoy en la noche. ¿Y qué ocurrió en esa reunión de consejo? No, pues yo no soy consejero de Canaco. Yo realmente... Y nosotros, los expresidentes de la Canaco de Tiranera, siempre nos hicimos muy respetados. ¿Le han informado qué ocurrió en esa reunión? Es decir, ¿es legal esa convocatoria? Yo tenía fe y confianza de que el consejo de Canaco iba a ser lo propio, iba a ser lo correcto. Y pues me informaron hace un rato que sí, efectivamente, sí fue. El consejo se reunió y revocó la convocatoria. Y ahora, pues a esperar que se vuelva a publicar la convocatoria para la renovación de la mitad del consejo, de los consejeros, y que se registren, ¿verdad?, los aspirantes que tengan derecho dentro de los estatutos a aspirar a ser presidente de nuestra Cámara de Comercio de Tiranera. Dígame una cosa, señor Morris, ¿quiénes se registraron? Porque en la convocatoria dice que el registro se abría a las 8 de la mañana y se cerraba a las 9. ¿Sabe usted quién se registró en esa convocatoria espuria? La verdad, yo no tengo esa información. Yo me reservé nomás a hacer valer mi inconformidad como un expresidente de la Cámara y creo que allí Carlos González y su consejo pues hizo lo propio hoy mismo en ese consejo extraordinario que tuvieron hoy en la noche. Pues qué bueno que el consejo la echó abajo. Finalmente, ya para cerrar esta plática, dígame una cosa, ¿usted aspira a dirigir la Canaco nuevamente como presidente? No, definitivamente que no. Yo creo que en nuestras vidas pasamos por nuestras épocas, pasamos por nuestros tiempos en que estamos al servicio de nuestras cámaras empresariales y pues tenemos que dejar que siga su curso, los liderazgos de la Cámara. Hay que abrir campo para los jóvenes empresarios, los jóvenes comerciantes, para que ellos también tengan su tiempo. Yo creo que nosotros como expresidentes, nuestra labor es asegurarnos de que la Cámara, la Canaco de Piedras Negras conserve su prestigio y su representatividad en Piedras Negras y que sus líderes, los presidentes, sean elegidos en la manera correcta dentro de los estatutos. Ya para cerrar, ¿sabe usted quién está moviendo los hilos de esta convocatoria rara y extraña, espuria? La verdad no, pues yo no tengo la información. Me imagino que eso es algo que no tengo detalles de la Junta de Consejo de Canaco, pero pienso que ahí salió a la luz, ¿verdad? ¿Qué fueron los actores, verdad, contra esta situación? Muchísimas gracias, señor Morris Lipson Valdés. Gracias por aceptar esta entrevista. Le agradezco mucho, que tengan buenas noches. Igual para usted.